No, no, yo no voy a cantar y me vas a grabar a mí. Sí, vos vas a cantar también. No, no, yo no. Vos tenés que cantar. Cantate algo, hoy yo te grabo. Pero yo ya canté. No. Vos cantás, papá. Arreca la mano, yo tengo a la hija. Yo no voy a cantar. Pero no te largan el micrófono. Argentinos. Es pueblo. Tomás, que decí algo, yo te grabo. ¿Estás grabando este? No sé, no sé. Decirle, canta, hablále al pueblo, boludo. Estamos reunidos en comunicación de pensamientos distintos. Tenemos que salir adelante.